En el día de hoy estoy acompañada de mi comunidad en Codensa, manifestando una inconformidad que tenemos, que se ha venido presentando muy seguido, pero principalmente en estos dos días tenemos una deficiencia en el servicio impresionante. Hoy vengo acompañada de dos personas más que nos van a dar más información respecto a este tema, que nos tiene definitivamente decepcionadas con el servicio. Hemos hecho reportes en diferentes horas de la falla y Codensa siempre nos dice que nunca se ha hecho la queja. Entonces a partir de eso se genera una inconformidad dentro de la comunidad muy grave, pues ya tenemos otra información importante que nos dan nuestros compañeros. Estamos con un grupo de la comunidad para plantear esta queja porque la verdad es que desde las 2 de la mañana de ayer estamos sin servicio de energía. El problema se ha venido incrementando porque tenemos personas con oxígeno y medicamentos en las neveras y ya están muy delicados de salud. Entonces por favor necesitamos que nos den una respuesta pronta, nos solucionen el problema. Gracias. Represento también a toda la comunidad por motivo de esta falla en el suministro de energía eléctrica, que Codensa no nos quiere responder de ninguna manera. Entonces nosotros estamos protestando también porque de verdad se llama a la empresa, nos dejan esperando, gastamos bastante tiempo en un teléfono pagando minutos y nadie nos responde. Nadie nos responde por los artículos que se nos pierden en las neveras y los productos que se han quemado también en los electrodomésticos. Entonces exigimos que Codensa por favor nos dé solución. Le agradecemos a Más TV para que también nos colaboren en esta gestión que estamos realizando. Hemos hecho diferentes radicados quejándonos por el servicio y solicitándole la colaboración de ellos. Inclusive nos estaban diciendo el día de hoy que los radicados que tenemos ni siquiera nos sirven porque tiene que haber un código de incidencia que no corresponde con los códigos que nos están dando cada vez que llamamos. Entonces aparentemente nos engañan también en la llamada porque pues uno confía en que hace un reporte de servicio y ellos hacen énfasis siempre de que si no se hace el reporte no pueden ellos hacer el debido procedimiento para el arreglo. Entonces pues nosotros lo primero que hacemos es hacer esos llamados y efectivamente tenemos reportes en diferentes horas del día que no coinciden con lo que nos acaban de decir en la oficina. Hoy aparentemente nos van a atender pero lo que solicitamos ya es un arreglo total. Se hizo un arreglo muy grande en las redes principales de Codensa por esa área el cual no nos ha beneficiado en nada porque el servicio sube y baja cada vez que quiere, nos está dañando electrodomésticos, nos están dañando los enseres, todas las poquitas cosas que se han logrado tener y pues Codensa igual no nos responde porque la respuesta de ellos es que tenemos que ponernos en la tarea de recoger electrodomésticos, venir a mostrárselos, llevarlos a que ellos los evalúen. Son múltiples cosas que definitivamente nosotros como usuarios no es justo que nos pongan a tantos pereques porque pues realmente lo que necesitamos es una solución total de Codensa, no llevamos con el servicio una semana, 15 días, nosotros tenemos de este problema desde hace mucho tiempo, se ha logrado conseguir que cambien ciertos postes, inclusive aún hay postes de madera, se encuentra uno o dos postes de madera que yo pensaría que interfiere mucho con el servicio, pero realmente ellos no hacen un evalúo real del problema porque nosotros llevamos quejándonos del sube y baja de energía en el sector y nunca se ha podido encontrar una solución total del servicio. Y ahorita pues grave porque ya llevamos dos días sin servicio, tengo y dejo claro que está en tela de juicio y en riesgo la vida de esas dos personas que están con oxígeno, entonces Codensa, responsabilizo a Codensa por cualquier cosa que le pase a esas dos personas porque ya se han hecho los respectivos llamados a Codensa y definitivamente ellos no nos responden como tiene que ser, ni siquiera nos quieren dar el contacto de la persona que le corresponde, el guardalínea que le corresponde estar sobre el sector, no nos dan esa información, dicen que el técnico ya está, pero ya llevamos dos días que el técnico no ha pasado por el sector, entonces pues le agradezco a Más TV por darnos la oportunidad y apalancarnos pues para que esto no sea solo para la queja acá en la oficina, sino que se conozca a nivel facultativa y en todos sus alrededores para que esto no siga pasando porque Codensa hoy tiene ya el servicio de todo facultativa y no sé cuántos áreas más, pero definitivamente tiene que mejorar su servicio porque nosotros estamos pagando por esto y ahora estamos pagando más caro que nunca.